Les doy la más cordial bienvenida al ciclo escolar 2021-2022. A ustedes que por primera vez ingresan a esta casa de estudios, ahora forman parte de una comunidad de más de 50,000 personas. Se incorporan a la máxima casa de estudios del estado de Michoacán, una de las cinco mejores universidades públicas estatales de México. Les doy la bienvenida también a ustedes que regresan a continuar con sus estudios. Siguen siendo parte de una institución de gran calidad académica. Con mucho orgullo, les comparto que el mes de julio de este año, los órganos certificadores nacionales avalaron que el 97.8% de la matrícula de nuestra universidad está inscrita en programas de calidad. En este ciclo escolar, se implementará un nuevo plan de estudios de lo Achillerato Nicolaita, que dará continuidad a los principios humanistas que caracterizan a la casa de Hidalgo. Además, por primera vez se ofertarán programas académicos totalmente en línea. En estos tiempos de cambio y de pandemia, nos hemos adaptado a las nuevas formas de convivir. A pesar de los retos, la universidad no ha detenido sus funciones sustantivas. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura han seguido en línea y a distancia. Muestra de ello son las actividades académicas virtuales que se realizaron en el ciclo escolar pasado, así como los eventos culturales en línea, además de la transición a procesos administrativos digitales. La pandemia no nos ha detenido. Hemos trabajado arduamente para beneficiar a la población. Nuestros equipos de investigación están desarrollando una vacuna contra el COVID que esperamos que el próximo año esté en fase de desarrollo, con lo cual la universidad contribuirá a paliar la crisis sanitaria. Este ciclo que comienza, continuaremos con nuestras actividades en línea y a distancia. Con ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, estaremos cerca de ustedes. Ponemos a su disposición diversas herramientas para el aprendizaje en línea, la nuestra propia, el sistema universitario virtual Nicolaita y otras más que ayudarán a que su educación continúe siendo de la más alta calidad. La universidad sigue y seguirá trabajando para llevar la educación adelante. Ustedes seguirán contando con todos los beneficios de estudiar en la Casa de Hidalgo. Las actividades académicas, científicas, culturales y deportivas estarán a su disposición de manera segura y a distancia. Con los mejores deseos de que pronto las condiciones sanitarias nos permitan volver a las aulas, nos seguimos preparando para cuando sea el momento de regresar. Les animo a que se sigan cuidando para que juntas y juntos podamos superar esta crisis más rápido y sigamos adelante con las actividades universitarias que construirán su futuro. Esperando que este ciclo sea de gran provecho, les mando un cordial saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!